Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa Tan solo veo un vacío en su mirada Algo le pasa a mi héroe, no dice nada No recuerda las historias que me contaron Algo le pasa a mi héroe, perdió sus fuerzas Ya no pronuncia mi nombre, no lo recuerda Ni su cuerpo, ni su mente, son lo que eran Pareciera andar flotando por las estrellas Sin querer entro en un mundo donde no hay penas ni glorias Cada paso que va dando va borrando una memoria Lo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja Y aquel roble que era fuerte con los años se desploma Yo le hablo de nosotros, de las cosas que vivimos Que tengo su mismo nombre y que llevo su apellido Que me ha dado dos hermanas, que le vivo agradecido Porque ha sido el mejor padre que pueda pedir un hijo Y él me escucha, pero no me habla Algo le pasa a mi héroe, ¿dónde se iría? Aquel que fuera mi ejemplo, que era mi guía Se ha convertido en un niño, ¿quién lo diría? Ahora nos toca cuidarlo como él lo hacía Sin querer entro en su mundo donde no hay penas ni glorias Cada paso que va dando va borrando una memoria Lo que el árbol de su vida poco a poco se deshoja Y aquel roble que era fuerte con los años se desploma Y mi madre le dedica cada hora de su día Manteniendo la promesa de amarlo toda la vida Y los nietos van creciendo, se hace grande la familia Y si sus ojos hablaran, seguramente dirían Y él me escucha, pero no me habla Que nos conoce todavía Algo le pasa a mi héroe Algo le pasa